En nuestro país, este Día Internacional de la Mujer se vive con una nueva energía y conciencia. No podemos negar ni minimizar la lucha que otras generaciones han dado para lograr derechos políticos, económicos y sociales. Esos campos que ellas sembraron han ido dando frutos. No a la velocidad que nuestro país y nosotras necesitamos, pero sin duda, cada vez hay más mujeres en puestos de decisión, mostrando su talento, su compromiso y sus inmensas aportaciones. Esta lucha no puede, no debe detenerse y las mujeres jóvenes han tomado la estafeta. Me emociona darme cuenta que las jóvenes mexicanas han abrazado con gran pasión esta causa. Porque aunque hemos dado pasos importantes para lograr la igualdad y la equidad, aún no estamos ni siquiera cerca de lograr esa meta. Por eso es necesario juntas mandar un mensaje fuerte y poderoso. No más acoso, no más violencia, no más hostigamiento ni discriminación, no más miedo, no más muerte. Desde mi responsabilidad les digo que el gobierno de Sonora se suma plenamente al Paro Nacional de Mujeres de este lunes 9 de marzo. Si de las mujeres aún no se valora totalmente su presencia, que se les reconozca a partir de sus ausencias. A las mujeres honorenses, sobre todo a las jóvenes, les comento que inspiradas en la Ley Olimpia, este jueves pasado presenté al Congreso del Estado esta ley para castigar con mayores penas el ciberacoso y sexting. Como lo dije, tenemos un compromiso absoluto para escuchar todas las voces de las mujeres honorenses. Tan diversas como diversas son sus exigencias y reclamos. Por ello, en mi gobierno, con o sin la alerta de género, hemos trabajado cada día en acciones y programas a favor de la mujer. Por esa razón, me sumo a las organizaciones y colectivos de la sociedad en solicitud al gobierno federal de alerta de género para Sonora. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos y es tiempo de lograrlos a plenitud. Es el tiempo, sin duda, de las mujeres. Desde aquí, las abrazo a todas.